Buenos días, tardes, buen momento en que estén en este video. Quisiera hablarles yo de la discriminación a los enfermos. No simplemente de los enfermos que tienen gripa o fiebre. Estoy hablando de los enfermos que podemos distinguir de a lo lejos. Los que podemos verle un dren, una perforación en el cuello, algún tanque de oxígeno, algo con lo que tengan que estar sobreviviendo. Hablo de esto porque ellos obviamente tienen dificultades para tener una vida normal, pero aún así como todos, eso es lo que queremos, vivir normalmente. Pero la gente debajo de la autoestima hacen que se les quite las ganas de vivir. ¿Por qué digo esto? Porque si una gente como la de la que hablo va a un restaurante, en un lugar público y los ven así, los miran con miedo, asco. Obviamente tú no quieres eso. Tú no puedes sentir que puedes vivir normalmente así. Tienes que entender que nadie eligió estar así. Hasta el día de mañana puedes estar así. De repente puedes vivir una vida normal, feliz, tranquila. De repente puedes tener un accidente o te pueden decir que tienes cierta enfermedad. Y qué pasa, tu vida cambia, no vuelve a ser la misma. Y te van a tratar exactamente como los estás tratando a ellos. Así que la próxima vez que veas a alguien así, piensen cómo tratarlo, porque todos quieren vivir una vida normal.